Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Amagá Televisión. Este espacio es concedido con base al artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. No habrá censura. Hola, hola. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a un programa más de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, donde siempre compartimos con esos artistas de el momento, porque siempre en nuestro programa tenemos a ese artista, ese nuevo proyecto musical que traemos para que usted disfrute, usted que está ahí conectado con nosotros a través de Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos, pero también a través de nuestras redes sociales, Cultural Fusion, Amagá, Amagá Televisión. Igualmente, saludos a todos los que nos observan a través de Canal Titiribí, todos en el municipio de Titiribí, también en Paisa Talentos Colombia, quienes nos observan siempre conectados y conectadas con nosotros. Pero igual, vamos a saludar a todos esos bellos habitantes de los diferentes municipios de las regiones de Antioquia, donde está nuestro programa, porque ahí es en CCM Marinilla, saludos a todos, a todos en Marinilla, saludos también a todos en San Luis, municipio de San Luis, en Visión 13 de la Comuna 13 de Medellín, también en el municipio de Bello, en San Vicente de Ferrer, en Salgar, en Jardín, en Andes, que siempre están ahí conectados, conectadas con nosotros, disfrutando y compartiendo de este gran programa, porque es momento de seguir conociendo a esos artistas, las estrellas del momento. Así que vamos a ver de quién se trata hoy, quién es nuestro gran invitado, y a compartir y a conocer bastante de este gran artista. Así que, bienvenido, Arabe, Arabe, el de la clave, bienvenido a Cultural Fusion TV. Hey, qué tal, qué tal mi gente, muy agradecido, muy contento de estar aquí en el programa, feliz de estar acá por primera vez, y nada, vamos a meterle bien duro para que sea una tarde bien agradable. Bueno, esa primera vez, pero que no se nos va a quedar ahí en esa primera vez, esperamos que sean muchas más veces. No, 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 para nada, esa es la primera vez de muchas. Sí, que siempre estemos por acá compartiendo. Bueno, mi amigo John Alexander Alzate, ¿de dónde nace ese nombre artístico Arabe? Arabe, el de la clave, no, Arabe, el de la clave es un apodo que siempre he tenido, desde pequeño, me disfrazé de pequeñito de Arabe y así me dejaron en la cuadra. Entonces, ya cuando empezamos a hacer música, buscando el nombre artístico, pues un amigo fue el que me dijo, no, para buscar un nombre artístico, ya te lo tenés ahí, y ese es su apodo, es Arabe, y creo que Arabe no es común, es innovador y fue lo que llamaba la atención y creo que así me dejé. Le pusimos el de la clave, como porque tengo la clave para hacer amigos, hacer música, tener una buena vibra y siempre hacer las cosas que me gustan. Sí, porque en ese transcurrir de esa vida tuya, en lo musical, sí que has hecho grandes amistades, has compartido mucha música, que en el transcurso de este programa vamos a conocer, vamos a tener la oportunidad de que todos vayan, disfruten, pero mientras que nosotros vamos hablando, ¿qué tal si les recordamos a todos los televidentes, redes sociales, para que vayan dando una ojeada a todos tus perfiles, a todas sus plataformas y vayan conociendo quién es Arabe de la clave? Claro, claro, mira que me pueden encontrar en Instagram como Arabe de la clave, en Facebook Arabe de la clave, o en YouTube Arabe de la clave oficial, o www.arabeldelaclave.com, ahí está todo lo que está relacionado conmigo, con mi música. Fácil, fácil, va, usted que nos observa, facilito, Arabe el de la clave, Arabe el de la clave, así como suena, vaya, busquen las redes sociales, plataformas digitales, va escuchando la música y nosotros vamos acá hablando sobre todos esos procesos. Inicia la música desde muy temprano en un grupo musical Arabe y Tían, en esos inicios de esa música, uno de los primeros que empezaron a sonar en las emisoras de Medellín en el género urbano, que empezaron a mostrar todo ese gran talento. Ese trasegar en eso nos da también un primer sencillo, Niña Mírame, háblanos un poco sobre eso. Claro, mira que Arabitián fue el primer dúo de mi proyecto como artista, si me entiendes, entonces empezamos por allá en el 99, en el 2000 empezamos a hacer música y sale esta canción que se llama Niña Mírame, que fue la canción que nos dio como a conocer en el ámbito del reggaetón porque niaba haciendo rap, si me entiendes, entonces ya cuando empezamos a hacer reggaetón, esa fue la canción que nos abrió las puertas a Medellín, sonamos en las emisoras, fuimos a algunos pueblos, o sea, nos dio pues como esa facilidad de movernos, que fue esa canción, Niña Mírame y gracias a Dios pues, fue como la carta para que la gente se diera cuenta que había buen reggaetón en la ciudad, si me entiendes. Ese género urbano, ¿por qué los cautivó a iniciar a Arabel de la Clave, ese género en específico y no otro género? Bueno, yo empecé haciendo rap, en el 97 comencé haciendo rap, estaba muy pequeño y cuando, más o menos en el 98, finales del 98, conozco el reggaetón, pero entonces era muy underground, ¿cierto? Cuando conozco el reggaetón fue lo que me llamó la atención, fue porque se podía cantarle como a la calle, a las mujeres, a la fiesta, de una manera de que la gente también lo podía bailar, si me entiendes, o cantar como algo de calle, pero la gente lo podía bailar, entonces me cautivó demasiado y me llamó mucho la atención porque sabía que era como algo que era también como de nosotros, si me entiendes, o sea, nos pertenecía, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a hacerlo de manera muy artesanal, entonces no fue al principio fácil llegar a ese reggaetón, pero mira hoy en día lo que pasa en el reggaetón en paisa como tal y los exponentes que tenemos. Bueno, ahí tienen entonces ustedes ahí que nos siguen observando, para que vayan disfrutando, conociendo, escuchando a través de esas redes sociales, plataformas digitales, un poco de todo este trasegar, de toda esta carrera, toda esta apuesta musical que nos trae Árabe, el de la clave, y hablábamos de uno de esos sencillos, pero esos son nuestros inicios, durante el programa vamos a ir conociendo esos inicios, pero también ahorita lo que estaba promocionando, lo nuevo, todo ese proyecto musical al cual se le está apostando, porque fuera de Niña, mírame, también hubieron más sencillos, que empezaron a trasegar ese transcurso y que fueron también esos alicientes para que se fuera construyendo más esta carrera musical, Princesa de la Calle, Calor de Verano, Tu Movimiento, canciones que también empezaron a sonar y a dar, ¿de qué hablar? de Árabe, el de la calle, todo esto de la música, todos estos grandes proyectos y estos sencillos, te llevan a compartir con un artista grande de nuestro país, que ha dejado en alto el nombre de Colombia, el nombre de la ciudad de la eterna primavera, y has ese impulso grande a tu carrera, en el momento de hacer parte del equipo de Yel Balvin, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, como siempre lo he dicho, la parte que tuve haciendo parte del equipo de trabajo de Yel Balvin, fue como un aprendizaje, porque igual comencé por ahí en el 2003, terminamos en el 2017, pero todo eso fue como un aprendizaje, aprendizaje de cómo se puede mover el negocio, de qué manera se puede hacer un lanzamiento de una canción, de qué manera podíamos crear una expectativa para que X o Y proyectos se vilarizara, pero fue un aprendizaje hermano, y mientras que trabajábamos, paseábamos, entonces creo que uno también, se dio a ser gusto de conocer muchas partes, muchos países, muchas cosas, pero lo más importante de todo fue cogerle amor al proyecto, a la música y saber que la música hermano, teníamos que agradecerle porque nos da de comer, nos da de vivir, nos da de mantener bien a la familia, entonces más que hacer música y estar paseando como la gente lo veía, era un trabajo de mucho sacrificio y serio, ¿me entiendes? ¿Quién fue el que te dijo a vos, bueno, Arabe, ya vienes haciendo este proyecto musical, vemos que tienes la madera, como decimos, empieza a hacer ya tu proyecto musical un poco más profesional, más dedicado a ti mismo como solista, y decides salir de estos grandes proyectos que tienes para enfocarte en lo tuyo? Yo creo que es por lo mismo, como yo comencé hace muchos años, bueno, hacer parte también del equipo de trabajo de José, de Balvin, y ya cuando salgo, pues, hermano, yo creo que esto es como, como un tatuaje difícil de dejar, ¿me entiendes? entonces, decidí tomar una pausa, y apenas pasó de esa pausa, dije, bueno, ya creo que es la hora de empezar a hacer música, entonces, obviamente yo tenía un estilo muy diferente, muy diferente, el cual me tocó reinventarme, tratar de evolucionar, de que a la gente le gustara lo que yo podía hacer, porque igual, no era muy, muy comercial lo que yo hacía, entonces, tratar de hacer eso fue, fue un proceso bacano, porque cuando encontré lo que quería, eso fue la satisfacción más grande que te puede pasar, ¿cierto? entonces ahí comencé, comencé en el 2019, en el 2020, pues no se pudo hacer nada, pero entonces nos seguimos preparando, preparando mucha música, videos, árabe, como tal, legalmente, para en el 2021 salir, con una canción, que fue el primer proyecto, fue el primer sencillo, del proyecto árabe, que se llama Llegó el momento, entonces, con esa fue que empezamos, y ahí venimos dándole duro. Bueno, después de todos estos proyectos, llegó el momento, de seguir dando a conocer la música, de dar a conocer este proyecto musical árabe, el de la clave, encontramos también sencillos, que han impulsado mucho más tu carrera, ¿cierto? A lo árabe, modelo popular, si tú, si tú la vieras, listo para bailar, que es un tema que compartes también con un artista, ya de reconocimiento, ya que ya también mucho tiempo, que hemos escuchado, Pégate Mal, La Pared, son canciones, que podemos escuchar, que en el momento, de ver las producciones musicales, la producción, de audio, encontramos muy buen material, que nos da para decir, árabe, el de la clave, es ese artista, que hoy desde Cultural Fusion TV, estamos promocionando, para que usted, que nos está observando, pues pueda seguir, compartiendo, vaya a sus redes sociales, árabe, el de la clave, las plataformas digitales, lo siga, se suscriba, y escuche, escuche toda esta nueva propuesta musical, que nos trae, este artista, de estos procesos, y estos sencillos árabe, que más nos puedes contar, como ha sido esa evolución, ya nos decías, ha sido una evolución constante, y diferente a lo que estaban acostumbrados, a escuchar, pero tú, como te has sentido, lo que acabas de mencionar, son canciones, que se hicieron hace mucho tiempo, la que mencionaste, es que hice con un artista, muy reconocido, que es con Joe, el de Joe y Randy, y bueno, entonces, todo se hace parte, como de, 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 de esa evolución de árabe, para llegar a lo que en este momento, está pasando, es cierto, como me siento fabuloso, o sea, me siento muy contento, porque igual, como te digo, estaba tratando de buscar esa evolución, de que de pronto, cuando la gente lo escuchara, no se escuchara un árabe, 2005, 2004, sino que se escuchara un árabe, 2020, 2021, si me entiendes, entonces, fue de, de mucho trabajar, de mucho grabar, de decir, no, eso no me gusta, lo vamos a hacer, vamos a, si me entiendes y así, hasta que, esto es, me siento feliz hermano. Bueno, ahí está entonces, no se despegue, para que usted siga conociendo más, siga disfrutando más, de este gran artista, árabe, el de la clave, el artista que tenemos hoy, compartiendo con nosotros, desde Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, ya regresamos. Decoraciones y peinados, Yospia Limba, te ofrecemos, los mejores peinados, trenzas, rulos, cepillado, y planchado, desde la comodidad, de tu casa, también ofrecemos, lo mejor en decoraciones, para toda ocasión, como quince, matrimonios, bautizo, baby shower, entre otros, y todo, al mejor precio, para mayor información, comunícate con nosotros, para tener el gusto, de atenderlos, Yospia Limba, una solución, para tu vida. Mija, 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 Conta a ver, ¿qué pasó vos? Mija, te voy a hacer una invitación, ¿a dónde me vas a invitar? Pues a comiar rapíes, el balcón de Colanta, no ve que tiene meras delicias, y fuera de eso, la especialidad de allá, una hamburguesa gratinada, bañada en queso, mmm, que rico, perros, waffles y salpicón, vamos pues, no, pero esperate, esperate, yo te termino de contar, también una variedad de carnes asadas, imagínense que hay solomito, pechuga, la plancha, punta dianca, cañón de cerdo, y esa, y esa, y esa rica, es que picada para dos, si dio, para los dos, pues no, entonces esperiera, pero, ¿por qué no vamos y nos parchamos allá, y compartimos en familia? ¿Y si invitamos unos amigos? Pues vamos a invitarlos, y nos vamos para allá, a disfrutar de la comida, y de la buena vista, imagínense que abren todos los días, desde las dos de la tarde, corramos pues para el balcón de Colanta, vamos, 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 ubicados en la carrera San Fernando, a todo el frente del parque principal, en el segundo piso de Colanta, balcón de Colanta, los esperamos, hágale pues, hágale pues, igual que el cabrón y cortado, pasele pues a Gabriela, hacele pues a Gabriela, hacele pues a Gabriela, Floristería Las Dalias, arreglos florales para toda ocasión, difuntos, cumpleaños, quinceañeras, bodas, todo a los mejores precios, estamos ubicados una cuadra, arriba del parque principal de Amaga, en el callejón de Los Lora, visítanos para tener el gusto de atenderte. Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, y nos vamos para esto, porque es lo más sonado. Música Bueno, acá estamos, Árabe, vamos entonces a escuchar esta gran canción, que chimba me da yo, lo dejo con la voz del árabe, árabe el de la clave, y ya vamos a hablar un poco más sobre esta canción, árabe, micrófonos todos tuyos y cámara. Música Hoy el ambiente se presta pa' salir a beber, y las mujeres también sueltas andan buscando placer, la disco está llena hasta el amanecer, amor, sírvame un cuadro pues, porque me voy a prender, parce, pero que chimba me da yo, venga pues, mor, bailemos hasta el desmayo, pero que chimba me da yo, si me rotan las atribas yo la extraño, parce, pero que chimba me da yo, venga pues, mor, bailemos hasta el desmayo, pero que chimba me da yo, si me rotan las atribas yo la extraño, parce, que chimba, parce, que chimba, parce, que chimba, en la discoteca, parce, que chimba, mezclando con perepa. Hoy el ambiente se presta pa' salir a beber, y las mujeres también sueltas andan buscando placer, la disco está llena hasta el amanecer, amor, sírvame un cuadro pues, porque me voy a prender, parce, pero que chimba me da yo, venga pues, mor, bailemos hasta el desmayo, pero que chimba me da yo, si me rotan las atribas yo la extraño, parce, pero que chimba me da yo, venga pues, mor, bailemos hasta el desmayo, pero que chimba me da yo, si me rotan las atribas yo la extraño, parce, que chimba, parce, que chimba, parce, que chimba, en la discoteca, ¡Suscríbete al canal! Ya, esos ritmos ahí entre lo urbano, lo electrónico, lo que ahorita se está sonando, lo que ahorita estamos escuchando y eso es lo que nos hablabas al principio, esa nueva evolución y lo que viene es trayendo para que todos estén ahí siempre escuchando y sintonizados con estos nuevos ritmos y esta nueva propuesta que trae Árabe, el de la clave. Recuerde buscarlo en las redes sociales, plataformas digitales para que usted vaya, se suscriba, empiece a seguirlo y pues vaya viendo todo esto que tenemos, esta buena música, esta buena propuesta musical que nos trae este gran artista. ¿Qué chimba me da yo? ¿Cómo nace? ¿Qué chimba me da yo? Nace lo que me da yo es una chimba, mentira, no, igual, eso fue por allá en noviembre del año pasado buscando como algo nuevo, entonces decidimos hacer una guaracha, pero en realidad no sabíamos hablar de qué, ¿me entiendes? Pero de qué hablábamos, de qué hablábamos y ya todo estaba como un poquito trillado, cuando por allá un parcero es que, pero ¿qué chimba me da yo o qué? Y yo, ay hermano, eso es, vamos a hablar de qué chimba me da yo, vamos a hablar de lo que Medellín, igual la guaracha no lleva tanta letra, la guaracha lleva una letra como muy, muy de acompañar como el ritmo, entonces, bueno, hicimos como ideas y ahí salió pues lo que es qué chimba me da yo, teniendo en cuenta que nosotros no somos DJ de guaracha ni nada, antes respetamos esos códigos y invitamos a un DJ de guaracha que nos dijera más o menos cómo se hacía el ritmo, cómo puedan sonar los golpes, como para que tuviera ese sonido más real, ¿cierto? Y bro, para mí eso es como una guaracha urbana, eso es como algo que salió de ahí desde el estudio y fue algo pues como muy espontáneo, muy orgánico y ahí salió qué chimba me da yo. Bueno, ahí está entonces, qué chimba me da yo para que usted, que nos está observando ahí en el municipio de Marinilla, en Bello, en la Comuna 13, en Jardín, en Salgar, en Titiribí, que nos siguen observando en San Vicente, en San Luis, pues disfrute, disfrute de este gran artista que traemos para compartir con nosotros, Árabe. Ya saben, ya saben, toda la gente que nos está viendo de todos estos pueblos, de todos estos corregimientos, de todas estas partes que nos alcanzan a ver por acá por el canal, nada, llamen a su emisora favorita y pídanla, o si no, búsquenla en YouTube, en Spotify, en donde le pueda llegar más fácil y escucharla, qué chimba me da yo, para que te sientas ahí bien contentos y soñándotela, porque cuando la escuches, te va a hacer dar ganas de conocer a Medellín. Bueno, ahí está. Y ya tuvimos acá la oportunidad de escuchar en vivo a Árabe, el de la clave, pero entonces, amigo Árabe, un video, ese video, qué canción, que seas tú mismo el que lo presente, para que dejemos a todos los televidentes observando otra producción tuya. Claro, claro que sí, voy a invitar a toda la gente que nos está viendo acá, que me acompañen a ver mi canción, llegó el momento, para que la vean también, la escuchen, ahí en YouTube está, en todas las plataformas digitales, búscala ahí, llegó el momento, para que lo veas, nos dejamos que en el video mío llegó el momento. Tiene muchas amistades, que no la dejan actuar, pocas probabilidades, que no la vuelva a encontrar. Pero ella se dio, y se dejó ver, a las amigas se le reveló, porque conmigo se quiere perder. Ella no falla, siempre está activa, aunque nos toca salir escondida, no le importa mucho lo que la gente diga, así que vámonos de gira. Tú y yo solo, en un viaje, dale tranquila, vete quitando el traje, disfruta de todo, el paisaje, tómate un trago para que te relaje. Si ya nos escapamos, llegó el momento de que la gana matemos, sé que te gusta como tú y yo nos tocamos, ahí tengo el feeling, por si tú quieres prendemos, pa' que volvamos y lo hagamos. Llegó el momento de que la gana matemos, sé que te gusta como tú y yo nos tocamos, ahí tengo el feeling, por si tú quieres prendemos, yeah. Pero ella se dio, y se dejó ver, a las amigas se le reveló, porque conmigo se quiere perder. Pero ella se dio, y se dejó ver, a las amigas se le reveló, porque conmigo se quiere perder. Tiene muchas amistades, que no la dejan actuar, pocas probabilidades, que no la vuelva a encontrar. No sé qué pasa cuando la veo, todo se detiene, ella la dueña de mis deseos, yeah. Si ya nos escapamos, llegó el momento de que la gana matemos, sé que te gusta como tú y yo nos tocamos, ahí tengo el feeling, por si tú quieres prendemos, yeah. Pa' que volvamos y lo hagamos, llegó el momento de que la gana matemos, sé que te gusta como tú y yo nos tocamos, ahí tengo el feeling, por si tú quieres prendemos, yeah. Pero ella se dio, y se dejó ver, a las amigas se le reveló, porque conmigo se quiere perder. Pero ella se dio, y se dejó ver, a las amigas se le reveló, porque conmigo se quiere perder. ¿Cause tú no quieres lo permiten, crécto, véi? Farabelle, de la Cabo, Jeyson Oredes. Katera, para laqiue. Yo quiero punker, yo dono elivaleker, HELO, hey, mister for music. Ya 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 no. amelia ropa y accesorios tenemos crédito y plan separe exclusividad en prendas no se repiten referencias servicio de corresponsal bancario bancolombia para retiros consignaciones pago de facturas envío de dineros retiro del subsidio de confama recargas a celular recargas a netflix pago de funeraria la esperanza expedición de certificado y libertad y tradición soad para moto y carro también obtente un recargas para free fight y spotify recargas y retiros a nec energía prepago certificados del root estudios de data crédito apuestas a los juegos montaje de pestañas pelo a pelo diseño depilación y sombreado de cejas esto es amelias ropa y accesorios ubicados en la calle 49 la pola al lado de la floristería de los lora los esperamos me coloqué a trabajar en una carnicería pero ya me sacaron porque vender no sabía vendanme carne entre estelas me dijo la hija blanca y ahí mismo sin darme cuenta le metí la punta de canca el día grito de mi pecho que dio otra carne no como y es menos que canta un gallo le fui metiendo el solomo no me dejes con la gana decía la mujer de juan y para desencartarme le fui metiendo el caimán no me dejes con la gana decía la mujer de juan y para de nosotras ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto, Dios mío? Bueno, fácil, empiecen ustedes sacando No la dejes ver porque es que aquí tienen, mejor dicho, A2 Vamos a observar, a ver qué les tocó a ustedes Muestra, 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 muestra Ah, facilísimo Vamos y mostremos a la cámara Eso está muy fácil No pueden ver, Rubén, no puede ver Eva Fina Eso está muy fácil Bueno Mucho Rubén, por acá, mientras que ellos hacen la mímica que no pueden hablar Bueno, está muy fácil Vivi, venga, yo les recibo el papelito Y vamos, sin hablar Sin hablar, vamos a ver de qué es lo que ellos van a hacer Vamos a ver, tienen de a tres oportunidades ¿Listo? Vamos a ver ellos qué nos hacen ¿Qué es la mímica? El bus ¿Qué es la mímica? Vamos a ver, ya que hemos de la primera oportunidad Ya, ¿listo? Rápido Rápido, ¿qué? El nombre de la película Rápido, Rápido y Furioso Rápido y Furioso Muy bien Rápido y Furioso Alán aquí Rápido y Furioso Muy bien, muy bien Rápido y Furioso Ay, eso sí son los amigos inteligentes que yo quiero en mi vida toda la vida Rubén, mi amor, saquen los dip Esto va muy Muy fácil, Rubén Micrófono, micrófono lo he hecho El taxi también, yo pensé también Yo pensé era el bus de Gelsi o... No, ya le quitaron el bus El transportador No, tiene bus Gelsi Ya lo tiene Ustedes, la hicieron fácil No, la hicimos fácil, yo creo que... Sí, estamos... Mostramos como lo que era La regalamos Sí Pues sí, porque se parecía a Toretto Casi le raya el carro a Toretto A Paul Vamos a ver entonces ustedes, saquen una Me muestran ¡Ah! Facilísimo Muestran a la cámara Muestran a la cámara Muestran a la cámara ¿Tienen ese espacio para que hagan la... La... La mímica Ya Vamos a ver Fácil Fácil, fácil No, no se ve nada Yo pensé que tenía la pantalla prendida No Se la damos fácil Se la damos fácil La pasión de Cristo ¡Eeeeh! Pero de una La pasión de Cristo Tengo el actor principal Fácil Fácil Fácil, el barbao Era... Ya, la crucifixión Yo, 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 yo Vamos a ver El actor principal de la película Un solo Cierto A ver, muestren ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No Tapa ahí para que no miren hacia el máster Que no miren allá las cámaras Que no sepan Vea, Rubén Préstame A ver, fácil, está fácil Está muy fácil Muy fácil, muy fácil Muy fácil Muy fácil, la verdad No, 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 no Es que yo Yo haría eso Yo haría eso Ok ¡Ah, ok! Hágane ¡Ay! 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 ¡Qué película, Rubén! ¡Qué película, Rubén! A ver, oye A ver, qué película A ver, a ver La película Te quiero coger A ver la película A ver la película A ver A ver Parece un puma Pero es un león No, 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 no Sí Está aclamando Está aclamando a Espere, espere Ya le dimos la pista Ya le dimos la pista Cinco Y la iba a tratar de alzar Cuatro Y la iba a tratar de alzar Tres Combine la fusión al principio ¡El rey león! ¡A ver! ¡Simba, Simba! ¡Simba, Simba! ¡Simba, Simba! ¡Simba, Simba, Rey León! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que esas las escribo Es que los leones no alzan los No, pero yo sí, es Simba Por el rey león Pero yo creo que esas películas Las escribió usted ¿O qué? Los leones no pueden alzar los camioncitos No pueden ¡No! ¡No! ¡Cállame, yo no puedo alzar los camioncitos! ¡Ay, ya sabes que yo la quiero mucho! Para poder alzar este camión Hay que traer una gruñita ¡Ah! ¡Facilito para los dos! ¡Ay, qué sé! Vaya a mostrar allá la cámara Uno Sí, hola Cállame los ojos Para que ellos no puedan observar Cierren los ojos así ¡Ay, no! Con gafalitos oscuros No se vale Ya ¿Qué? ¿Listo? Eso Fácil, fácil, fácil Fácil, fácil, fácil Vamos a ver la mímica de los dos Eh... Rocky Balboa A ver, ahí la mímica A ver, ahí la mímica Rocky, Rocky Si no hablar, no van a hablar Romeo y Julieta ¡Ah! Nosotros actuamos Nosotros actuamos muy bien Tanto que él mismo la coge Voy yo Voy yo, voy yo, voy yo Voy yo No, no, no Muéstrame, muéstrame ¡Ah! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué muchachos de esta! ¡Dios mío! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Está fácil, está fácil, está fácil Está fácil, está fácil Muy fácil Desde el principio Mira, ahí que van a hacer Ahí mismo se dan cuenta 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 Y cuando salió ¿Cuándo salió con la película de Correcaminos? ¿Ah? Ya, es suficiente Ya, yo creo que así Es algo de alcálzame Con esa tiene Espere, espere Pero es que si como usted lo ha escribido Usted sabe de las películas ya Yo creo que... Pero, pero la actuación es su... ¿Qué se dijo? Cinco Cuatro Algo al contrario Tres Agárrame si puedes ¡Ah! No, 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 no No, no, no Alcánzame si puedes No, no, no No, no, no No, no, no Corrió morirás Cero Perdió, perdió ¿Cuál es? Atrápame si puedes No, no, no No, no No, no No Está genial que diría como es Pero es que hay que verlo en la jerca En la jerca paisa Escógeme No, no, no Es otra cosa Gente, mi gente Se dijo jerga Se dijo jerga Sí, eso se pasa No, no, no Van ganando ustedes Van ganando ustedes Vamos a escoger la otra No, no Somos los otros ya Por ganadores No, porque perdimos el punto Perdimos el punto ya No, ellos no llegaron ¿Cuál es la película? ¡Ah! ¡Me encanta! Desde el principio Desde el principio Se la deben de escoger Atentos Atentos Muy atentos Muy atentos Muy atentos Está muy fácil Está muy fácil Muy atentos Vean Titán 5, 4, 3, 2, 1, 0 Las películas Le doy otra pista Las últimas películas Que han salido 5, 4 Esa tiene cara de la gordita 3, 2, 1 Ah, ya, ya, ya Sí La de Disney La de Disney ¡Encanto! 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 Ah, tienes cara de... Es que Es que como se cargó el bonito Y enseguida se empezó a botar las flores Está fácil Yo dije Este es el... El botaflores Está fácil Está fácil De la botón Está fácil Muy fácil Está muy fácil Muy fácil Muy fácil ¿Qué? Muy fácil ¿Qué? A ver, Eva Fina y Rubén Vamos a ver Vamos a ver Ay, fue madre Espere Es como con... Con Vinci Con Vinci Como Don Vinci Como italiano Como algo Como un pintor muy famoso Le da escalofrío Le da a torno a ver Ah, como así El código Como un código Está ahí no como un código Un código ¿El código de quién? El código de Vinci Ay, fue madre Sí, señora Los vieron La vieron La vieron Era el código de Rubén La vieron La vieron La vieron La valen No, no, no Porque ustedes no la valieron A nosotros La valen Porque ustedes no la dijeron Como yo El código de Vinci Claro, allá Eso da eliminación Eso da eliminación La última Vamos a ver los chicos ¿Qué más? Vamos a ver Cómo les va Y no es código Es un código Es un código Si salió un código Dijo mentiras Ay, no están calzones Vamos a ver Vamos a ver si la ganan Esta sí que está facilísima No se la dejen ver No se la dejen ver No se la dejen ver ¿Cómo se llama? 20 mil 50 mil 100 mil Mira, el mejor postor ¿Cuánto le ofrecemos? Ay, no es que No se dejan comprar No se dejan comprar Fácil, fácil Vamos a ver si ganan O pierden Vamos a ver si les toca Ser la pena La vaca Lola La vaca Lola Listo La vaca Lola Es facilísima Es que ellos no utilizaron silla por estrategia Ya te imaginas Oye, oye Se llama el volteador El transportador, mi amor No es transportándose mediante carga ¿Cierto? Ganaron, ganaron 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 ustedes por un punto Claro Ganamos nosotros ¿Qué penalidad le van a hacer a este equipo? ¿Qué penalidad le van a hacer? Claro, ustedes perdieron un punto, Rubén Pero ellos perdieron un robo No, no, no No, no voy a comprobar Es más difícil el robo El atraco de hasta cárcel No No, no No sabemos saberlo Y él sí atinó El atraco de hasta cárcel ¿Qué penalidad le van a colocar a hacer a Ewa Finidad Rubén Orozco? Beso La mejilla Un besito en la mejilla Ya regresamos No se despeguen porque ya regresamos con esto que es Cultural Fusion TV ¡Chao! ¡Chao! Decoraciones y peinados Yospia Limba Te ofrecemos los mejores peinados Trenzas, rulos, cepillado y planchado Desde la comodidad de tu casa También ofrecemos lo mejor en decoraciones para toda ocasión Como quince, matrimonios, bautizo, baby shower, entre otros Y todo al mejor precio Para mayor información, comunícate con nosotros para tener el gusto de atendernos Yospia Limba, una solución para tu vida Carnicería El Lorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en este subprograma de Cultural Fusion TV El programa de entrevista con el artista Y seguimos con esto porque es más música Más música con nuestro artista árabe, el de la clave Así que los dejamos con este video musical ¡Qué chimba me da yo! ¡Suscríbete al canal! 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 no hay más noche, lo grabamos en Castilla en un barrio de Medellín, grabamos una parte como tener una corrida de motos por toda la ciudad, luego fuimos a una parte del poblado que se llama Provenza, grabamos una cancha que la pintaron con una carita que es como referente a esta marca de colores y todo eso de Balvin, hicimos varias partes, hicimos también estuvimos como en las discotecas, mostrando como la cerrumbea, quisimos como mostrar estas partes de Medellín, como que Medellín es una chimba, que la gente también puede ser tranquila y que puede pasar momentos agradables sin necesidad de hacer cosas malas, si me entiendes, sino que te puedes pasear con tus amigos, con tus parceros, corriendo una moto, yendo a una discoteca, quizás en navidad yendo a ver los alumbrados y bueno, quizás mostrar todo lo chimba que tiene Medallo, eso fue, y nos demoramos tres días haciendo la producción, también hicimos parte de DRON, como mostrándome una parte como de Medellín, desde los aires y bueno, para mí esto fue agradable, fue muy bacano y bueno, que la gente se lo disfrute, ahí está, que chimba Medallo. Bueno, ya saben pues, para que vayan a las redes sociales, plataformas digitales de árabe, el de la clave, y ustedes puedan ver, que chimba Medallo, puedan disfrutar esta gran canción, toda esa propuesta musical que trae nuestro artista, hoy invitado en el programa de Cultural Fusion TV, a todos ustedes que nos están ahí observando a través de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos, pero también en Titiribí, en Paisatalentos Colombia, que nos observan también en Tecuento, las allí están en Universidad Las Allí están Caldas, en Bello, en Marinilla, en Salgar, en Jardín, en Andes, en San Vicente, en San Luis, a todos ellos que nos estén ahí, ahí conectados siempre, disfrutando y apoyando a todos esos artistas que siempre están por Cultural Fusion TV, recordemos redes sociales y plataformas. Claro, claro que sí mi hermanito, mira, me ponen con el como arabeldelaclave.com, o Arabel de la clave en Facebook, Arabel de la clave en Instagram, o Arabel de la clave oficial en YouTube, y en todas las plataformas digitales como Arabel de la clave o www.arbeldelaclave.com Fácil, fácil, ahí está todo pues, Arabel de la clave facilito para que usted pueda ir a seguirlo, pueda estar apoyando a este gran artista que nos está acompañando hoy en nuestro programa. Mi amigo Arabe, es primera vez que vienes al municipio de Amaga. Hermano, muchas gracias, es primera vez que vengo, de verdad, estoy súper feliz, súper contento, ya he tenido la oportunidad de venir de pronto con, 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 con trabajo con Balvin, vine aquí un tiempo, un momento, pero como, como artista, como, como proyecto individual, es primera vez, hermano, y súper contento, el recibimiento, la gente, no, estoy súper feliz, hermano, muchas gracias, de verdad. No, siempre con mayor de los gustos, puertas abiertas para que en nuestro programa puedas hacer parte, siempre que tengas un lanzamiento, que quieras dar a conocer todo este proyecto musical, pues las puertas siempre van a seguir abiertas para que puedas compartir y disfrutar con nosotros. Te cuento, ¿conoces de pronto esa economía de nuestro municipio de Amaga? ¿Qué te suena de cuál puede ser ese fuerte de la economía del municipio de Amaga? ¿Sabes qué? No conozco mucho de Amaga, la verdad, como te digo, es primera vez que vengo acá, de pronto no he investigado un poquito, pero déjame que me tenés con esa tareita para la próxima. Bueno, de esa tarea te voy a adelantar un poco, ¿has oído mencionar el carbón? Claro que sí, obvio, obvio. ¿Conoces lo has palpado o conoces el carbón que venden en los supermercados de cadena para hacer el asado? Sí, sí, obvio, no, no, pero realmente que el carbón, viene de carbón acá, ¿verdad? Ajá. Claro que sí, entonces, no, obvio, sé que aquí es como que el fuerte, es como lo que mueve, pues, la región de la parte de acá, entonces, nada, voy a investigar un poquito más porque me dejaste bien corchadito. Bueno, te cuento y te hacía esa pregunta porque en nuestro programa siempre es costumbre hacer entrega de este pequeño reconocimiento muy artesanal, pero que en cierto dato es economía de nuestro municipio, que es el carbón, ese mineral negro, ese mineral precioso, que ha dado sustento a muchas familias, pero ha tenido también algunas tragedias en nuestro municipio, pero también sigue siendo así aliciente para que las familias sigan reponiéndose de todo esto, va acompañado de los colores de la bandera de nuestro municipio, todos los que han pasado por aquí han dicho, ese es el primer Grammy que nos estamos ganando, nos va a seguir abriendo muchas más puertas y todos han tenido como esa oportunidad de, hey John, recibimos el reconocimiento en tu programa y gracias a Dios nos empezaron a abrir muchas más puertas, hemos tenido muchos más éxitos en nuestros proyectos, entonces es como esa cava la que siempre le damos a cabo a uno de los artistas, queremos que la tengas ahí de recuerdo, el paso por Amagaba por el programa de Cultural Fusion TV. Y tú la vas a recibir con mucho amor y mucho cariño porque creo que es lo primero que me va a ganar. Acá lo tienes entonces, ese reconocimiento mi amigo Árabe, el de la clave, ese reconocimiento de parte de todos los amagaseños, amagaseñas, pero también de parte de todos, de todos los de Cultural Fusion TV para que sigas disfrutando, sigas compartiendo y por acá puertas abiertas para que sigamos disfrutando. Muchas gracias, de verdad, no lo había, yo había visto, lo había visto ahí pero no había que tener a mi nombre, Amagá y la piedrita, muy bacano hermano, muchas gracias, de verdad, muy agradecido, voy a estar aquí muy pronto, lo que salga nuevo voy a estar acá poniéndolo y nada, espero que la gente de Amagá me apoye, espero que la gente de Amagá esté pendiente de Árabe, el de la clave porque venimos con música muy bacana y muchísimas gracias por ese detalle de verdad, es porque es mi primer detalle. Siempre, con el mayor de los gustos y ustedes también los que nos observan, puertas abiertas para que estén con nosotros en nuestro programa, nos escribas ahí en los números que aparecen en pantalla, en la través de nuestras redes sociales, nos puedas escribir, comunicarte con nosotros y estar en este programa que es Cultural Fusion TV, el programa de entrevista con el artista, nos vemos en una próxima emisión, chao, chao. Chao, chao, Dios los bendiga, gracias. Chao. 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 Baan. Chao. Chao. Chao.